hola chicos cómo están el día de hoy acá en Shaggy Online vamos a ver un nuevo episodio de Helios 6 así que vamos a pasar de inmediato al juego entonces parece que han surgido nuevas cosas un nuevo planeta con mayor dificultad o mayor fuerza al nuestro así que nada vamos a definitivamente en este momento planear un ataque a esto que no creo que creo que lo logramos no estoy seguro la verdad a lo mejor no entonces terminaron esto y vamos a hacer que le haga su trabajo mientras tanto no o sea a ver he aprendido una cosa y creo que lo que he aprendido es nunca dejar de actualizar cosas cuando no tienes ingenieros obviamente no vas a poder hacerlo así que a lo mismo pero cuando tengas ingenieros o sea cuando tengas pilotos o ingenieros haganlo creo que me una a él que juega que ha Si yo voy a entrar en combate, no me interesa, son una mierda estos tipos. Y se creen fuertes, así que no me preocupo en absoluto, voy a irme por las naves más débiles que tienen, y acá está el jefe, y voy a utilizar, obviamente, primeramente mis poderes más fuertes en las naves que tienen harta vida. Esta nave la podría haber destrozado, pero la voy a destrozar ahora. Ahora sí, pues cada vez nos hacemos más fuertes yo creo. Voy a curarme un poco, aunque no es necesario realmente. Vamos a tirarle eso. Y vamos a atacar a esta cucaracha inservible. Nuevamente una cucaracha inservible. Nuevamente lo mismo. Y la hemos destruido. Una gran victoria. Pero, en serio, ¿dónde queda esto? Enseñenme, por favor, quiero que me enseñe, o sea, a ver, ese es ahí. Te voy a atacar a todos, chicos, voy a atacar a todos, porque no entiendo cuál de ellos es, así que... Atequémoslos a todos. A la mierda con el mundo. No son fuertes, así que no me van a producir gran problema, la verdad. Entonces ese parece que no era. O sea, no me muestra si se dan cuenta, no... Ahí está. Creo que esta es. Porque salía ahí como algo... Me pareció, creo que sí. Ahora, tampoco tengo mucho tiempo, así que tengo que hacerlo rápido. Así que veamos. Entonces, me están ofreciendo trabajo esos tipos. Ok, wow. Entonces no ha acabado, ojo, no ha acabado. Esto de acá es... Ok, tengo que atacar todos estos sitios. Esto es todo estos sitios. Ok. Ok. Entonces, me transfirió lo que me pidieron. Eh... Si se dieron cuenta, me transfirió... Ah, no. No importa. No importa, voy a ir acá. Vamos a tener que buscarlo. No... No hay otra. Bueno... Estos tipos quieren pelea. Y pelea todo el drone. Así que... Vamos a atacarlos. Eh... Vamos a atacarlos. Los voy a gelear esta nave. Ya que la veo que está... Un poquito baja de vida. Igual se gelea, así que no me preocupa tanto. Eh... Voy a atacar esta. Se pegó... O sea, se pegó sola. Así que no hay problema. Y otra victoria para nosotros, chicos. Bueno... Entonces, me quedan aún 11 días. Voy a subir las skills de mis queridos amigos. Que esta es muy buena. Que es gelear. Eh... Esa es la protección. Así que no... No lo voy a subir. Voy a subir esa. Mientras tanto. Eh... Y las naves... Eh... Bueno, las naves están en buen nivel. Están... Están... Están nivel 3 ya. Entonces, este es el siguiente sector. Vamos a ir a atacarlo, obviamente. Sí. Igual es... All the tactics choice. What will document. Entonces, no le importa morir. Así que, como no le importa morir. Supongo que ahora mismo, ¿no? Que le voy a tirar el... A... A... A esa. Ahora, como le subimos el... El skill. Eh... Lo va a gelear mucho más. Y así que, vamos a ir por esa. Igual, tengan en cuenta que hemos hecho varias peleas. O sea... Con las mismas naves. Y están... Desgastándose, por decirlo así. Eh... O sea... Hemos... Batallado muchísimo... Para... Sin repararlas, ¿no? Miren cómo está ella. Está... No puede morir. Si muere, me muero yo. Así que, voy a tener que tratar de gelearla. Aún me queda tiempo. Así que, podría ir a la base. Yo supongo que, a gelear mis naves. Entonces... Ok. Uno subió de nivel. Aún tengo 11 días. Así que, puedo entrar ahí después. No me... No me preocupa tanto eso, por ahora. Eh... Miren. Legendaria. Es una nave legendaria, chicos. Y acá me va a decir, ¿quiere reparar? Sí. Quiero reparar todo. Y estar el combate... Empezarlo de ya. No quiero saber nada de nada. Simplemente, vamos a combatir. Y voy a tirarme... Creo que por las... Por las más... Pequeñas, como siempre. владachate. Oh. La congeló. No sé, porque esa Jetzt tiene ese poder, la verdad. Hubiera podido tirarle un poder más pequeño. Eh... Pero bueno, ya... Ya lo hice. Eso les va a producir daño constante, así que eso es genial, por lo menos sirve bastante. Eso también, en este momento no es posible, que me maten en una nave legendaria no, no es la onda, microondas. Se los digo como, en serio, como opción que no es viable, no lo van a hacer porque ya lo maté, pero hay que tener mucho cuidado contra lo que nos enfrentamos, hasta el momento nada ha sido tan fuerte, así que eso nos ha ayudado. Oh, dale la encena, thank you Skydry, we send the word out to complete that. Están muy agradecidos, y ese es como el único tema en realidad. Otra nave legendaria, 7 días, y tengo otras misiones que debería cumplir, o sea... Pero bueno, no lo he hecho porque he estado cumpliendo otras cosas. Entonces debería igual concentrarme en eso, por lo menos voy a recolectar esto, o sea... Ok, nos hemos encontrado con... Debería haber grabado, yo la verdad que la cagué. Siempre hay que grabar antes, y me estoy encontrando con estas criaturas, que espero que no me maten, en serio. Te vuelvo para las pequeñas, creo que es más fácil matarlas. No, no creo que me maten, no creo que me maten, no me van a matar. Pero ahora sí voy a grabar, o sea... No voy a dejar de lado eso. Wow, ok. Estupendo. Entonces, sí voy a grabar, porque no he grabado, y estoy avanzando bastante, así que... Retorno. Vamos a regresar a casa. Objetivo completo. Go to Haller, learn the field later, ten, 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 ten. Ok, entonces hemos cumplido otro objetivo. Y nos queda en menos, veamos. Entonces chicos, veamos. Que estábamos viendo acá, 19 días para defender eso. Ya que estoy acá, voy a aprovechar de pasar acá, y chequear un rato esto. O no, saben que de una vez voy a terminar este escándalo que está acá, porque es por días, y al final... Me va a perjudicar si es que no lo... Si es que no lo hago, porque es por días, ¿no? Mil. Ya tienen mucha defensa esas naves, o sea... Muchísima defensa. Estás hablando de mil. Yo tengo 700 igual, que no deja de ser poco, pero... Me parece... Bastante. Bastante, bastante. Vamos a tirarle esto, que se... Para que se hagan daño, constante. Y esto también hace lo mismo, así que... Y vamos a tirarle... Yo prefiero tirarle en este momento, a la más fuerte, porque... La otra va a ser más fácil. Wow. Entonces, sí, quiero gelearla. Definitivamente quiero gelearla, o sea... Le pegó bastante. Así que, vamos a ver. Ya le queda poca vida... La geleó. Wow. Wow, wow, wow. Hay que matar esta nave. Es la que más pega, así que hay que matarla. Y ahora la... La pequeñita, que es la que menos pega y... Menos daño nos hace, así que... Vamos a darle... Y ya está. Eh, no. This facility, que es dejar la facilidad y... Hemos terminado eso. Voy a ir un poquito a recoger estos materiales. Aunque... Aunque... Aunque ya prácticamente estamos produciendo materiales propios. Así que no sé si... Realmente sea tan útil ir a recoger la lava. Eh... Pero bueno, vamos a pasar... Un ratito a buscarlos. No nos va a... No nos va a quitar mucho tiempo tampoco, ¿no? No tiene 30, por ejemplo, de combustible. No, digamos que... Es la gran cosa. Es... Yo creo que voy a intentar hacer... O reclutar a otro... O reclutar a otro... A otro... A otro... A otra persona. Entonces... Voy a explorar acá. Son dos días nada más. Y voy a mandar a nadar acá. Un ratito. Y... Este va a ser... Mi... Préximo mandado. Y ya con eso limpiamos la... La zona, la verdad. Puta madre... Construí algo que no quería construir. Ah... Qué tontera. Pero bueno. Ya. Nada que hacer. Eso me pasa por no mirar. Eh... Así que bueno, vamos a mandar ahí, chicos. Bueno, entonces... Fíjate. 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 Bueno, entonces... Fíjate. Voy a transferir esta... Benzino. Es combate... Contra algunas pequeñas naves... Sin sentido. Que la verdad que... Van a morir inmediatamente. Así que no me... No tiene sentido. Creo que voy a bajar un poco los efectos especiales, la verdad. En serio. Ahí. Ya como que no me preocupo tanto de esto. Porque como que... Produzco material todo el rato. Y... Me gustaría para tener todos estos poderes. Vamos a... Primero vamos a mejorar lo que tenemos. Porque al final... Creo que es lo importante al final. Que... Vuelta. Volvieron a salir estos... Mierdosos. Entonces esto... Me muestra... Que las naves se han vuelto legendarias. ¿Qué me dice esto? ahí me está mostrando como que va bastante en serio, entonces no voy a ir por eso porque para que, voy a volver a mi base, voy a volver a la base, wow, que paso acá, no sé por qué, estoy peleando contra uno, o sea, no, contra dos, ni siquiera contra uno, WTF, man, vos que se puede, por favor, hijo mío, tú mueras, por favor, vamos, mátalo, bien, ahora el otro, estamos muy heridos, estamos muy, muy heridos, vamos a estunearlo, por favor, no sé quién es, la verdad, en serio, me voy a matar, me voy a matar, vamos, vamos, uff, lo maté, no morís, concha de su madre, que bebé en rojito, ahhh, es mi explorador que está ahí, ok, bueno, ese es raro, entonces, no me dejan ir a base, así que voy a ver, dejar esto nomás, que me muestre la localidad, la verdad, y tengo todo eso, ¿no? que son los que crean el combustible, entonces, quiero ver si es que puedo llegar a crear a otro comandante, no me dejan, 15, 15, 15, 15, vamos a probar, return home, return home, dejar sistema, pero no me deja, o sea, ojo, no me deja, no me deja hacer nada, estas naves son bastante fuertes, la verdad, ok, no tengo ninguno, oficial, return home, pues ahora si, puedo ir a atacar esto, voy a reparar todo, y voy a mandar para allá, a meter aquí, pero me está amenazando de que no voy a sobrevivir, bla 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 bla, bueno, parece que podría ser un salto interesteral, Padre ese Yo creo que estas weas nunca se terminan O sea, tú puedes estar Todo el maldito fucking día Haciendo esto Y no acaban Entonces no entiendo mucho Y acá No, ni siquiera me deja Como agregar A un oficial Y esos son 11 días No sé, no entiendo muy bien eso La verdad, en serio No, 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 no Ataca Ya estamos con el tiempo chicos Así que esta va a ser la última cosa que vamos a hacer Veo que ya no va Vamos a entrar en el PTE Y el tipo me dice Ven acá y pelea contra mi Y aquí está su nave Fíjense Entonces nos vamos a ir contra su nave Va a ser la primera nave que vamos a destruir La primera Ya que es tan insolente este hijo de su madre Vamos a destruirlo No pega poco Pega bastante Ojo Pero No importa Vamos a ver Que es lo que se O sea, yo creo que esa nave es la que más pega De hecho Voy a tirarme escudo Necesito, bueno Protegerme En serio Wow Entonces esto Si me está doliendo Y me está doliendo bastante No Y me está doliendo Qué Cómo 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 No, me van a destruir esa nave, y no hay nada que pueda hacer, necesito, con su madre, en serio, con urgencia, con urgencia, proteger esa nave, con urgencia, que ataque cualquier otra, que ataque cualquier otra, no, no me ataques por favor, cualquier otra, por favor que no le ataque, por favor, que no le ataque, por favor, por favor, no le puedo dar esto, no, ya, voy a repararla, vamos, por favor, con esto lo matamos, esto lo matamos, pero casi muero, casi muero, chicos, eso fue, increíble, realmente increíble, esa nave es la más débil de todas, pero es la que más pega, Descumplimos con la misión, estoy bastante herido, la verdad, Me voy a julear a todo el mundo, pero claro, no sé si fue la mejor opción, la verdad, creю eso, word a haber, no, realmente le hice mierda, o sea, no me, leyendo, no, le hice mierda, No fue la gran cosa Y este ya si va a ser el ultimo chicos Si, curar a 2 102 Ojo, es bastante Ojo con eso, 102, esta va a ser la ultima batalla Y ese ataque es bastante fuerte, asi que vamos a destruir a ese monstruo 43 es bastante, en serio Osea cualquier ataque que el pueda hacer, la verdad no me va a matar Así que da igual Ok chicos, entonces eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal Déjenme like, comenten bajo el video Y los veo en algún otro episodio de Killers O de cualquier otra cosa Entonces completé dos misiones y ya no tengo misiones Entonces me está diciendo que construya Que construya otra cosa La verdad es que en este momento Tengo mucha plata Así que no me No se si me afecta tanto la verdad Produzco, osea a ver Produzco igual bastante Y... Quiero construir eso Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Cuídense, los veo pronto Blah